Buen día, por este medio le habla Carlos Cruz, Mireye, Obani, Oriatele, Iriana, en esta nueva sección o shareo en el espacio de orientación yoruba, educando y rescatando nuestra religión afrocubana por el canal de YouTube. Hoy quiero hablarles sobre dos anticos, Aja y Aroni. Aja, oricha cuyo culto desde el siglo XIX ha sido cada vez menos conocido. Se decía que llevaba a los niños entre los 3 y 9 años para instruirlos en los secretos de las plantas medicinales. Aja era la esposa de Olokun y quizás por ser la dueña de numerosos secretos curativos, tenía un carácter prepotente y discutidor. Como consecuencia de una de las frecuentes peleas con su marido, se vio en la obligación de abandonar la casa. Fue entonces que Yemayá, más hábil en el trato con los hombres, se fue a vivir con Olokun y ocupó su lugar, aunque posteriormente Aja hizo todo lo posible para recuperar su amor, ya no le fue posible conseguirlo. Y es que a una mujer peleona no la soporta ni el mismísimo Olokun. Es probable que por una afición a las discusiones se le representa o se representa viajando en un torbellino o se le identifica con el torbellino mismo. Aroni. Aroni es otro oricha cuyo culto ha perdido popularidad desde el siglo XIX. Era descrito como un enano con cabeza y cola de perro y con una sola pata. Infundía espanto, pero quizás por eso mismo le tomaban inmediatamente cariño las personas de corazón valeroso que no escapaban de su presencia. Les enseñaban los poderes secretos de las plantas. Es considerado por los araras de matanza como uno de los tres animales sobrenaturales. Kiama, Colofo y Aroni. Espero te haya gustado. Si te gustó, regálame un like y compártelo. Y si no estás suscrito, es el momento que aproveches y te suscribas a nuestros espacios en donde el cual puedes disfrutar de espiritismo, palo, hocha e ifa. Que olor dumar y yemayal los vendidos hace olor a un agüero. Gracias.